y todos ustedes. Primero quiero agradecerles su presencia en esta noche histórica para nuestro municipio, para sobre todo, para este proyecto, para el triunfo que acabamos de conseguir, todas y todos ustedes. Primero quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad tan importante de haber recorrido con todas y todos ustedes un proyecto con el bien de Tecolotrán. Quiero agradecer a la persona de las regidoras y regidor que me acompañan en esta noche, mi madre, a todas y a todos los integrantes de mi planilla, a la brigada, a los coordinadores de las diferentes áreas, a los representantes de Masilla que en este momento están terminando de cuidar y resguardar las actas y los votos que nos convierten en el proyecto ganadón de Tecolotrán. Quiero decirles desde aquí a las y los integrantes que hoy no van a ir, que hoy no van a ir. Hoy ganamos todas y todos los integrantes porque en este proyecto tuvieron todas las personas que querían el bien de Tecolotrán. ganadón de Tecolotrán. Quiero decirles también desde aquí que a partir de este momento invito a quienes serán parte de mi ayuntamiento como oposición a que lucemos la unidad. Desde el principio de mi campaña fui de reposo con todas y todos. Y hoy este triunfo me asume el compromiso de invitarlos a que busquemos el bien de los integrantes. Por eso, a las candidatas y a los candidatos mi reconocimiento y felicitación por su trabajo. A quienes serán parte del siguiente ayuntamiento que me tocará encabezar, los invito a que siempre busquemos el bien de la gente. Hoy quiero decirles que he dejado de lado todo lo que hicieron atacar a mi persona. Quiero decirles que estoy contento y motivado, pero sobre todo que sé que el gran compromiso y la responsabilidad que hemos adquirido para servirle a todas y a todos los tecnologenses. Tengan por seguro que en este gobierno que me tocará encabezar, no habrá distinciones de partido, no habrá distinciones de colores. Hoy, ganó de colocar, hoy ganó el juego y con este triunfo contundente de más de 700 votos hace un reflejo que la gente quería personas diferentes en la administración. Y sobre todo, ganó de dejar los intereses personales, políticos, para poner siempre el interés de la gente. Hoy, vamos a trabajar con las personas que más lo necesitan, porque quienes integramos la planilla somos de los mismos. Gracias de corazón a todas las personas que me dieron su confianza. Tengan por seguro que no los voy a desablar. Si algo tengo claro, es que no voy a perder el piso ni la cercanía con la gente. Seré un presidente del pueblo, seré un presidente de abajo, seré un presidente que dé resultados y que siempre, haciendo un gran equipo con las regidoras, con los regidores, con quienes serán parte de la administración, vamos a buscar que a que con lo plan le vaya bien. Por eso, el día de mañana, habré que anunciar quién será el encargado de la hacienda municipal, quién será mi director de obras públicas, quién será mi secretario de ayuntamiento. Esto es un hecho histórico. Lo quise presentar el último día de mi campaña, pero no lo hice por tantos ataques. Gracias de colombianos, por darles su confianza. Mañana conocerán a las personas que habrán de cuidar siempre los recursos que son de todos los colombianos. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las referencias sociales. a todos ustedes y sepan, sepan, sepan de corazón, todas y todas ustedes jamás tendremos que pagarlos. Pero viene conmigo bueno a servirles a todos y a que siempre que nos vean a la calle, nos saluden. A que siempre que nos guste, estén y a los presidentes que se olvidan del nuevo cuando llegan a poder. Ya estamos hartos. Soy un presidente y me da mucho orgullo decirlo, el segundo más joven en la historia de todo el país. Gracias a todas y a todos ustedes de corazón. No tengo con qué parar porque siempre la venerada y siempre todas y todos ustedes confiaron en mí sin recibir nada a cambio. Hoy fui el candidato más pobre, fui una campaña más sostenida y aquí está demostrándose que la gente tenía un cambio y por eso invito a quienes hoy se convirtieron de alguna manera en los adversarios políticos a que podamos hacer unidad a partir de mañana. Saludo a Omar Gusto, saludo a su pueblo preciado y a Fárez que será parte de la organización. Los amigos y los invito a que les hayan llevado lo que pasó de hoy hacia casa. Fíjense en quien lo dice, al que más lo preciado, los invito a que los presidentes de Colocán despechemos los pasos y siempre recebemos el bienestar de la gente. Hoy ganó de Colocán, hoy ganaron todas y todos ustedes. Gracias de corazón, gracias a Dios por esta oportunidad. Desde aquí saludo a las amigas y amigos de todas las localidades. Ya hice un compromiso y les dije, seré un presidente que es la cabecera, pero que siempre busquen bien de ustedes también. Por eso mi compromiso será trabajar para todas y todos sin distinciones. Hoy no habrá en este gobierno de negamiento. Por eso quiero agradecerles que pidieran su confianza. Hoy habremos de servirles a todas y a todos y desde aquí y a todas y todos ustedes les digo, amigas y amigos. Quiero respeto. Quiero respeto y por eso los invito a que sabremos de convivir y de festejar un triunfo de prueba. Aquí hay que hacerlo con respeto. No vamos a salir a las calles ni a hacer burla de nadie. El objetivo está logrado. Ganó de Colocán y hoy hay que buscar la unidad. Por eso les pido a todas y a todos que si lo hicimos durante 60 días de campaña, lo sigamos haciendo de hoy hasta que termine la administración. Quiero respeto para los candidatos que no tuvieron la oportunidad de llegar en esta ocasión al gobierno. y a ellos los felicito y reconocen su trabajo. Este proyecto lo vuelvo a decir con el corazón. Que este proyecto va por el total y va por todas sus localidades. Mientras lo decidimos, queremos hablar con mucho afecto a todas y a todos nuestros hijos ausentes. Tener un presidente que trabaje con ustedes. Y yo siempre les pido las cuentas claras del gobierno para que puedan escuchar de mí y del ayuntamiento porque a Tecolotán tengan un proceduro que la vaya mucho mejor. Vamos a trabajar muy de cerca para que cuando vengan a Tecolotán se sientan bien acudicados, bien recibidos y sobre todo vean que Tecolotán está progresando. Y desde hoy les digo que hay algo que tanto ustedes apretan, un carnaval para el pueblo. Y ese carnaval será del pueblo, pero siempre cruzando el bienestar de todas y todos ustedes. Gracias a los hijos ausentes también, que están sincronizando la transmisión y que confiamos en la calidad de personas. Lo vuelvo a decir, la necesidad de las y de los que cuando vengan, serán siempre un mayor compromiso. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos y a todos ustedes. Los invito a que disfruten de la música con mucha tranquilidad y lo vuelvo a decir, no quiero burlas contra nadie, porque no lo voy a hacer hoy, no lo deben hacer ustedes. Vamos a disfrutar de este triunfo, de este juego, de la gente. Gracias. 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 Gracias.